Estamos en el Times Square. Este es el primero de enero del año de 2015. Naturalmente esta es la ciudad de Nueva York. No, necesitamos la ruedera del enero. ¿Por qué no me dices bien? No, si te ves bien. ¡Gracias! 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 ¿No hay tornado ya, no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!